En la gloria de Valencia ¡Triple! 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 ¡Rafa de Venere! ¡Rafa de Venere! ¡Triple de Martínez! ¡Chichante a 59! ¡Chichante a 59! El Power Valencia, Liguaña, el Barça con un triple de Rafael Martínez ¡El último décimo! ¡Ya había que creore, Baisauli! ¡Ya había que creore! ¡Ya había que creore! ¡A Cregú Rafa! ¡Y el Power Electronics ha tomado al Barça!